¿Cómo afrontas tú los últimos 15 días del WP2? Por cierto, lo tenía que preguntar, ¿no se juega en el pueblo este año la central o sí? No, se juegan. ¿Y cuál es el motivo del cambio? El motivo del cambio ha sido, primero... Y eso, ya está aquí, ¿eh? ¿Ya? ¡Oh! Ya ha venido, ¿por qué se mueve tanto el pinganillo ese? No lo sé, tío, tío. Creo que mi mano, cuando aquí va al palo, me tiembla igual. Igual, ¿eh? Escúchame, ahora hablamos, ¿no? Sí, claro, ahora nos cortamos la mañana. Siempre con la pasta en la mano, tío. Show me the money. Show me the money. Qué lástima que son para los otros. Escúchate, espero aquí. ¿Sú cuánto queda para el mes? ¿Eh? ¿Cuánto queda para el mes? El 5 de... 15 días. ¿15 días? 15 días, ya. ¿Estás nervioso? Con tu cámara, sí. Con tu cámara, siempre. Espérate, espérate. Que no la enfoco, tío. Pero ya me he peinado hoy, Jorge. Espérate. Ahora, ahora. Espérate que tengo más entrada que Santiago Bernabéu, ya. Cuéntame. ¿Qué? Ya 22 vídeos, ¿qué es? 22, 23, no lo sé. ¿Y cuántos seguidores? Es que yo los veo todos. ¿Hemos pasado de los 1.000? Brutal. ¿Y empecé yo, no? Tú fuiste el primero, tío. Yo fui el primero. Contigo empezó todo, tío. Mi mujer también me dijo lo mismo. Contigo empezó todo. Contigo empezó todo. Escúchame. Cuéntame. ¿Cómo afrontas tú los últimos 15 días de World Padel Tour? Pues con muchas reuniones con el ayuntamiento, muchas llamadas de World Padel Tour a última hora, exigiendo, exigiendo cosas. Por cierto, le he mandado un par de correillos, pero no... Si quieres te los contesto yo, porque a mí tampoco me contesto. Ah, vale. No me has contestado. Digo, mira, puedo grabar, porque por derechos de imagen y toda esta historia. Digo, puedo licencia para grabar. Y bueno, me pregunté lo mismo para aquí, por Mamos Padel también, que me preguntó. O sea, que por ahí tengo la puerta cerrada. Puedes tenerla muy abierta conmigo siempre. Aquí siempre. O lo que haga falta. Y más, si vienes con esto, yo no creo que te digan nada. Vamos, esto es que engañas a todo el mundo con esto. Dicete, tío, súper frío, tío. Este tío dice, esto es otra tecnología, ¿no? Esto es otro rollo, tío. Esto es otro nivel. No, me has visto cómo lo controlo ya. El primer día era un drama, pero ya... Esto es como la bífer de Vábola, otro nivel. Pum, pum, pum. O sea, ahora sale la cámara. Ahora sale la cámara mucho Vábola. Pum, pu, pu, pu. Y Fernando subiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esa es la que voy a tirar. Si Wolpa el turno me da, contigo... Conmigo tienes lo que quiera. Aquí sí, pero claro, yo te digo por grabar allí. Bueno, aquí podemos tirar también a gente de juego aquí. Vale, perfecto. Aquí entonces podemos grabar lo que grabamos. Sí. Ah, vale, guay. Pues... Corrió, la bolsa. Un saludo, tío. Un saludo a la cámara. De Madrid viene a CD Stage. ¿De Madrid? De Madrid, pero porque ven a venir aquí, no porque yo soy muy bueno. Mira la vida, Gabi, ¿qué pasa, tío? Sácalo, sácalo. Sácalo los vídeos. ¿Cómo estamos? Pues ahora, Gabi. Ahora jugamos. A las 1 y media. Gabi, levántate la camiseta y enséñale aquí los abdominales. Claro, los abdominales. No, los patrocinadores. No, los patrocinadores. ¡Dale! ¿Cómo afrontamos el... Está más fuerte que el veneno. ¿Cómo afrontamos el World Park Tour? El World Park Tour como club, bueno, pues... El tercer año, hombre. Como jugadores... No acaban de salir. Como jugadores... ¿Cómo afrontamos lo que nos cuesta? ¿Cómo jugadores? Sí, bien, bien, bien. Pues mira, todos los preparativos de la pista. Me imagino que Jesús te habrá comentado ya. Hostia, no se pone. Hemos cambiado el césped. Ahora vamos a ir para allá. Ahora vamos a ir para allá. Ahora vamos a ir para allá. Y qué decir de qué decir. De cómo decir. Y nada, y bueno, y aparte... Ya no solo para el World Park Tour, sino que hemos mejorado las instalaciones con un campo de fútbol. Como lo veréis ahora. Sí, vamos a ver que esté por ahí. Todo el día aquí pensando... Todo el día dándole al cerebro, tío. Y pon pon y pon pon la que estás dando tú. Estás vendiendo aquí el humo, humo, humo. ¿Este es peor que yo? Este es mucho peor. Ah, bueno, pues entonces me quedo más tranquilo, tío. Gracias, Gaby, tío. Este es Sumairus. Después le hablamos. Diga, tío. Le llamamos el Botafumeiro. Botafumei. Está todo el día ahí soltando incienso. Vamos para allá y vemos a la pista. Venga, vamos. Hostia, me han girado eso. Qué grande. Ah, de locos, tío. Ya lo voy controlando una cosa, de locos, tío. Vamos a cambiar el céspedcito este. ¿Eh? Super cool. El super cool del World Park Tour. Super cool de mondo, World Park Tour aquí para que ahora me digan que no la pueden meter por otra cosa, porque seguramente se quejarán de lo que sé, de que el sol está a 90 grados en vez de a 92. De que hoy hace Terral, pues bueno, que tema emoción. Es un calor de locos. No, pero bueno, se puede estar, ¿eh? Se puede, se puede respirar. De 2 o 3 grados más que en el infierno, pero aquí corre brisita. Aquí corre algo de brisa. Entonces, muchas reuniones, ¿no? Puro. Sí, nos queda otra. Ahora, muchas reuniones. Nosotros intentando que el ayuntamiento nos ayude. Pero a falta de... ¿Cuántos días quedan? Me has dicho antes. ¿15, 14? Quedan 15, 15, justo. Estamos a 20. El día 5, 15. 15, va a ver. Está todo, se supone que medio cerrado desde hace mucho, pero tú ya sabes. Sí, sí. El tema burocrático, yo sí, todo lo estoy dando. Todo está aportado. Todo a mi parte, pero ya a nivel ayuntamiento, pues le cuesta un poquito ayudarnos. Pero bueno, y con el vuelvo al turnado, un concepto. Desde que venga otro año más. Este ya es el tercero, ya lo hablábamos el primer capítulo, ¿no? Sí, tío. ¿Challenger? ¿Cuál es el Challenger? Challenger, Open el año pasado, previas y algunas primeras rondas de cuadros. Y este año, pues lo mismo. Muy bien, tío. Entonces, para las previas y la primera ronda de tíos, ¿puedo grabar aquí? Sí. Vale. Y de tías que juegan aquí hasta cuartos, ¿no? Hasta cuartos. El viernes, por ejemplo, el año pasado. Ah, por cierto. El año pasado fue Jemma Trias y Luis Ciazsán, Ciazsán, contra Martita y Ari, que ganó 6-1-6-3. Martita y Ari. Pues ya sabes, tú aquí tienes una habitación, ponme una camita al lado y dormimos juntos. No nos tocamos mucho. Totalmente, totalmente. No nos tocamos mucho, pero aquí me voy a pasar y seguramente tiramos humo aquí a reventar. Yo creo que nos vamos a tener que dormir fuera porque va a hacer mucha calima adentro. ¿Campito de fútbol y todo, tío? Campito de fútbol y todo, tío. ¿Qué dices, tío? Aquí para hacer los calentamientos. ¿Qué te parece? Hasta poner las porterías. O sea, que le has cambiado a la gente el césped y encima le pones para poder calentar aquí. Ahí, ahí, a tope, a tope, tío. Con vistitas al mar. De loco la pista que tienes tú aquí también, de puro. No, la verdad que tu club y el mío yo creo que son los dos clubes con mejores vistas del mundo. De donde todo el mundo quiere estar, ahí están, tío. Ahí están. Ahí está papá. Aquí está papá. Papá y mamá. Madre mía. Entonces, céspedito nuevo, pistita nueva. Hemos cambiado también, bueno, las... ¿Qué más cositas estamos haciendo para preparar? En las cubiertas hemos puesto entradas de aire, para el calor. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Ah, vale, por la rinita. Los dos fondos. Los dos fondos. No, eso ya está bajo. Ahora después, si quieres, lo grabar. Dentro de las pistas, los dos, los fondos. Sí. Están ahí entradas de aire, pero no se nota porque hace 200 grados a la sombra. No, pero algaraz. Hombre, algaraz. O suma. Todo suma. Así que nada, y poco más. Los demás han sido vallados. Ahora estamos, bueno, vamos a plantear aquí cepecitos y demás. Sí, porque iba a salir antes por ahí, que había un truquillo, pero... Sí, ya hemos reñado todo esto para montar cepecitos y palmeras. O sea, que seguramente cuando venga para el golpa del tour, eso esté... Eso esté ya ceballito y con cepecitos. Hostia, qué guapo, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, al menos para ponernos una tumbona allí, rollo higuerón. Qué bueno, tío. Tenemos allí la piscinita. Tú estás todos los días reinventando, tío. Y reinvirtiendo, ¿eh? Reinvirtiendo. Más que reinventando, porque está todo inventado. Yo solo copio. Lo que esté ya hecho y funcione, cópialo. O sea, no va a inventar la pólvora. No te inventes cosas. Ah, va a inventar la pólvora. No te inventes cosas. No, esto ya está todo inventado. Lo que pasa es que hay que copiar a los que lo hacen bien, pues ya está. Estamos yendo para allá y me van enseñando aquellas zonas ya muy... Sí. Estas son las entradas de aire. Estas son las entradas de aire. Ah, mire, espérate. Ahí está la entradita de aire. De locos, ¿no? Sí. Tú puedes quitar la voz luego, ¿no? Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Nos matamos. Espérate. Aquí sí que empezó todo. Justo aquí, aquí. De parte que llevaba un cermeño y yo, muy importante. Con tu Antonio auténtico. Totalmente. O sea, se me lenguaba la traba. No se me traba la traba. No, no, no. Se me lenguaba la traba. Nada. Espero que este vídeo tiene que tener, llegar a 1.500, vamos. ¿1.500? 1.500 seguidores para J3. Vamos a intentar. Vamos a hacer aquí algo para meter presión a... El Rick. Ah, va, a ver. A ver, me queda una para poder grabar en... Por cierto, ah, lo tenía que preguntar. ¿No se juega en el pueblo extraño, en la central o sí? No, se juega en la Cala. En la Cala de Mijas. A 5 minutos por aquí, por la carretera de aquí al lado. ¿Ah, sí? O sea... Sí, se juega justo en la esplanada que hay, donde se pone el mercadillo y... Correcto. El circo, que se llama... Ahí lo van a poner. Ahí. ¿Y cuál es el motivo del cambio? El motivo del cambio ha sido, primero, creo que ha sido quejas de los... ¿Vecinos? De los vecinos más que los vecinos, de los comerciantes de arriba, que no lo entiendo por la cantidad de dinero que trae World Padel Tour. Inentendible. Y lo segundo, por cercanía, por hacerlo más cerca entre... Porque los jugadores tenían el hotel en la Cala y demás. Y luego tenían que tirar para arriba y bajar hasta el pueblo. Entonces, aquí lo tienen todo mucho más cercano. Bueno. Pero bueno, como mi hija es tan grande, pues la verdad es que puedo hacer donde le ganan. Sí, mira qué bonito, tío. Trae, vamos otra vez. Mira, mira, mira. Qué maravilla, tío, mi Málaga, tío. Sí, la verdad es que vivimos en un sitio privilegiado. Sí, tío. No nos podemos quejar. Madre mía. Fácil. Aquí, así que quiero comentarios de Grandes Jesús a tope. Cuando venga también el World Padel Tour, si queréis que le comente algo. Me lo dejáis aquí inscrito. Y nada, mucho like. A ver si lo petamos, cuántos like podemos llegar. Un vídeo que más like que hemos tenido son 300. Según ha muerto, no veis mi madre, tu familia, la mía. Vamos a poner algo, yo había hecho 1.500, eran los seguidores. Los seguidores. Yo te metí en un sorteo que... Vamos a poner los 500. 500 yo lo veo un objetivo razonable. Venga, sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver arriba. Pero sí, porque yo puse un sorteo 1.000 like y vamos por 150. Sí. Sí, y era que sorteo la pala de un nota, o sea, de un pro. Voy a un pro y le cojo y digo, ¿eh, me puede dar para un colega que le ha tocado aquí y me la firma? Y no ha calado. Pero yo creo que este contigo sí, tío, porque tú tienes cariño. Yo tengo entrada, tengo entrada, entrada, tengo entrada. ¡Mira, Paqui! Gente, vamos a despedir, nos despedimos aquí el mismo. Nos despedimos, sí, venga, va. Venga, va. Que esto va, así que más guapo. ¿Dónde estoy yo? Ah, ahí estamos. Ahí estamos, si quiera que no sale. Si es mi ángulo, es malo. Hemos cogido aquí a Paqui, presidente de la Federación Malagueña. Responsable, territorial, malaga. Yo qué sé, tío, para mí esto igual. Bueno, Paqui para los amigos. Paqui para los amigos, correcto. Para todos los que me llaman. Eso es. Paqui, estamos intentando conseguir para que nos dejen grabar en el World Padel Tour de mi hija. Jesús ya me ha dejado. Sí, yo le dejo aquí. Aquí en el club puedo. Ha dicho que puedo, ¿no? Tengo que escribirle, es que World Padel Tour no me contesta. No te vas, te voy a decir que no, te lo estoy diciendo ya. Vale, pero si yo... Con cámara grande no, con esto sí te voy a dejar. ¿Ah, sí? Sí. Vale, perfecto. Con cámara grande no te van a dejar. ¿Y con esto sí? Con esto sí. Perfecto. ¿Está grabado, eh, Jesús? Que sí, que sí. Vale, vale, vale. Además que pongo yo la cara. Vale, perfecto. Bueno... La pones Jesús. Sí. Qué grande. Yo por ti lo pongo todo. Tengo cara, tengo cara para... ¿A cuántos likes? ¿A cuántos likes? Para... Hemos puesto 500. Hemos puesto 500. Yo le voy a compartir todo mi contacto y el que no le de al like, no le invito una cerveza para su vida. Bueno, pues Paqui, 500 likes. Venga. Así que nada, vamos... Estamos en ello. Muchas gracias Jorge por el video que hizo de los preseleccionados, que se me pasaron chupis. Gracias a ti que lo pongo. Gracias por preseleccionarme, Paqui. Gracias a Jesús. Y gracias a Jesús por estar contando esto, ¿no? Sí, es un grande. Son grandes, son grandes. Muchas gracias Paqui. Vamos a decirle a la gente que se suscriba aquí a tope, que le de al like, campana y seguimos tirando humo a tope. Jesús. Venga, a seguir vendiendo aquí todo el humo del mundo. Venga, a los federados. Fumeiros. Vota Fumeiros del águila. Vota Fumeiros. Grande, tío. Vota Fumeiros del águila. Vota Fumeiros del águila. Vota Fumeiros del águila. Vota Fumeiros del águila.